Desde la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de la UNCE, te presentamos las noticias más destacadas de esta semana. Comenzamos esta edición con los destacados. El PECUNCE y la Secretaría de Trabajo del Gobierno Provincial pondrán en marcha el dictado de cursos de capacitación en oficios. El anuncio lo realizó la Rectora, la Secretaría de Trabajo Provincial y otros funcionarios. El 28 de mayo se inaugurará la Escuela de Artes y Oficios de esta universidad. El gremio de docentes universitarios, junto a autoridades y estudiantes, realizaron una clase pública en el patio de la sede central con el lema Unidad en Defensa de la Educación Pública, para analizar el escenario actual del sistema universitario. Se celebraron los 43 años de nuestra universidad con un acto académico en el Paraninfo Universitario. La comunidad participó de este acto, donde se conmemoraron 43 años del camino recorrido en los ámbitos de la docencia, la investigación y la extensión universitaria. El ingeniero Gilles Heró, de la Facultad de Agronomía, brindó unas palabras de agradecimiento y representación de los trabajadores distinguidos por sus 25 años de servicio ininterrumpidos. La rectora Nassib dirigió también su mensaje en esta fecha especial. Se proyectó un video in memoriam para los trabajadores que ofrecieron su aporte invaluable en la institución y no se encuentran físicamente. Al cierre, los cantantes Fabiana Gunter y Mariano Valladares realizaron una presentación musical. En el marco de los festejos de este nuevo aniversario, la Orquesta Estable de la UNCE ofrece un concierto en el Centro Cultural. A cargo de su director, el maestro Pedro Barbieri, y el violinista invitado especialmente para esta ocasión, el maestro Miguel Huchhalter, los músicos ofrecieron un repertorio clásico en presencia de los integrantes de la comunidad de la UNCE. Se están llevando a cabo las primeras jornadas de MISETOMAS, primer evento en el país que trata de esta problemática. El doctor Julián Serrano nos comenta sobre esto. Y es organizada por la Facultad de Ciencias Médicas de reciente creación y realmente nos sentimos muy halagados de que así sea porque creemos que esto también es un apoyo muy importante para la facultad. Los MISETOMAS, ¿qué son los MISETOMAS? La palabra MISETOMAS viene del griego, BIKOS, que significa hongo o idoma tumor. O sea, es una lesión tumoral producida por un hongo. Pero muchas veces el diagnóstico es difícil. Entonces los pacientes andan deambulando por distintos hospitales o lugares que no se llega a un diagnóstico. Prácticamente de cada 100 pacientes que se han diagnosticado, casi 60 pacientes eran de Santiago de Estela. O sea que eso nos da una idea de la importancia que tienen. Hay de Chaco, hay de Tucumán. Y bueno, cuando yo daba a conocer estos datos me decían ¿pero por qué Santiago, si Chaco a lo mejor tiene la misma vegetación? Bueno, no es la misma. Estábamos hablando recién de una de las plantas que produce, digamos, o ayuda a producir esta patología que es el vinal. El vinal nosotros en todo nuestro interior tenemos grandes extensiones de matorrales de vinal. Y estas espinas son las que muchas veces, o en la mayoría de los casos, son las que introducen los hongos o las bacterias para producir la infección. Entonces la idea nuestra es capacitar con todos los profesionales de excelencia que vienen a dar las charlas, capacitar a la mayor cantidad de médicos o promotores de la salud, como hoy se les llama, y que, bueno, podamos llegar a un diagnóstico mucho más rápido de los misetomas. Hasta aquí llegamos con las noticias más destacadas de la semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana con mucha más información en este InfoUns. ¡Gracias!